Amigos de YouTube, tenemos más información de último minuto. La Unión Europea coordina una acción militar a Venezuela junto a la administración de Joe Biden. Mucha atención. Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos, está a solo días para reunirse en Bruselas con la Unión Europea y va a solicitar al Parlamento acciones con respecto a Venezuela y la forma en que van a presionar a Nicolás Maduro para poder realizar elecciones libres presidenciales. Esa es la condición que le ha puesto tanto Estados Unidos como los aliados al régimen de Maduro. Y se trata de un hecho. Maduro ha sido solicitado para sentarse a renunciar y dar paso a las elecciones. Para ello se requiere que la FAM colabore. Mientras tanto, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, se mostró seguro de que los 27 podrán coordinar con la nueva administración de Joe Biden las acciones que se requieran contra Nicolás Maduro. Se trata de la primera vez que la administración de los Estados Unidos junto a la Unión Europea actúan a la vez en un mismo camino. Con la administración de Donald Trump, iban por un lado y la Unión Europea iba por otro lado. Esta vez no, esta vez van juntos. Y la administración de Biden ha solicitado como estrategia para forzar a Maduro a unas elecciones la presión diplomática, pero también la presión militar. Borrell recordó que con la administración de Donald Trump no hubo coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea en el enfoque hacia Venezuela. Cada uno tenía un plan diferente, pero por supuesto, ahora se han puesto de acuerdo para tener una misma acción. Han unido criterios y una sola coalición y presión militar junto a la diplomática va a ser utilizado contra Nicolás Maduro. Estoy seguro de que será posible coordinar nuestras acciones en Venezuela y pensar cómo abordar al régimen de Nicolás Maduro, dijo Borrell. La estabilización y la redemocratización de Venezuela es posible, pero necesita de esfuerzos consistentes. Eso quiere decir que si se van a hacer sanciones, como sacar a los familiares del círculo de Nicolás Maduro, que sería una de las primeras cosas que se harían en toda Europa, eso por supuesto que va a crear enseguida un caos dentro del círculo de Nicolás Maduro. Y eso debe ser consistente. No debe ser que en España sacan a los hijos de Padrino López y en otro país de Europa no lo hacen con otros altos mandos. No, debe ser todo a la vez. Pero también la presión militar. Porque ahora es la primera vez que la Unión Europea se pone de acuerdo con los Estados Unidos para realizar este tipo de operación. El Senado de Estados Unidos estaría por aprobar el uso de la fuerza contra Nicolás Maduro. Pero la administración de Biden quiere contar con la Unión Europea y otros países para dar ese paso. O sea que una vez que sea esto aprobado en el Senado, igual quieren coordinarlo con los otros países. Un aviso diplomático junto a una amenaza real de acciones militares contra Maduro pueden traer una nueva oportunidad para tener un acuerdo entre la oposición y el régimen para que se puedan habilitar las elecciones presidenciales y dejar sin efecto el poder de Maduro. También se ha hablado de que le darán la oportunidad al chavismo y a todos los partidos, incluyendo al PSUV, que puedan participar en estas elecciones bajo la observación de la Unión Europea y los Estados Unidos. Mientras tanto, Nicolás Maduro tiene pocas alternativas. Es la primera vez que Estados Unidos y la Unión Europea se unen en una misma causa y en una misma dirección para presionar su salida. Borrell había sido señalado en el pasado como un posible colaborador de Nicolás Maduro, pero el Congreso de los Estados Unidos en la administración de Donald Trump revelaron el vínculo. Y este fue amenazado, por lo cual tuvo que corregir. Recordemos que Nicolás Maduro no pierde el tiempo en tratar de sobornar tanto a la fiscal de la Corte Penal Internacional, a la relatora de la ONU y a todos los que pueda. Pero es por ello que Estados Unidos junto a la Unión Europea se ponen en las pilas para detectar y exponer a cualquier persona que pueda ser comprada por el régimen de Nicolás Maduro, que ahora no tiene casi ni siquiera dinero para poder seguir comprando lealtades. Díganos usted qué opina.